Hola, mi nombre es Juan Felipe Mejía Medina, soy director de deportes de Telemedellín. El próximo 3 de febrero cumplo 15 años en este canal. ¿Cómo llegué al canal? Estaban buscando en esa época una persona que hiciera crónicas urbanas para un magazín que había en la mañana. Después se me da la oportunidad de presentar el noticiero y después, como también teníamos mucha información, muchas transmisiones, pues entonces aparece el tema de ser director de deportes. Bueno, pues cuántas cosas le pueden pasar a uno en 15 años, pero quizá una de las que más me marcó fue la transmisión del primer Siete Cerros. Telemedellín es mi familia, con la que uno puede contar, con la que uno pelea, con la que uno se ríe, con la que uno se reúne. Feliz cumpleaños a mi canal Telemedellín, que lo quiero con todo el corazón, a toda su gente, a toda la producción, a todos los que han hecho parte de esta historia, tantos amigos, tantos recuerdos. Felices 20. Feliz cumpleaños.